Es una broma y tiene que ser una broma, esto tiene que ser una broma. En este capítulo no voy a decir más, en este capítulo vamos al segundo piso del Bunker Alfa, con el objetivo del martillo. Todos me han dicho que allí, todos me han comentado que la comisaría abriendo las cajas marrones se abrieron, no salió. Solo digo eso, ¿vale? Gente, les dejo en el capítulo y sinceramente espero que lo disfruten, ¿vale? Simplemente les quería dar las gracias de verdad y de corazón a toda esa gente que está apoyando el contenido que se sube a este canal, a toda esa gente que está llegando, se está suscribiendo, se está quedando y está disfrutando y de verdad gente que muchísimas gracias por todo, por verlo, por comentar, por dejar vuestro like, por todo. Gracias, de corazón, les dejo en el gameplay. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo, del último día en la Tierra. Y sí, en 2.0 y con la cámara del teclado. Esto simplemente es una pequeña muestra porque dentro de muy poco se va a venir una cosita y me apetecía mostrarles el tema así como lo he montado, a ver qué les parece y querer saber vuestra opinión sincera sobre este tema, ¿vale? Gente, simplemente les quería comentar, recordad que en los capítulos anteriores, porque esto es una serie, y recordad que en los capítulos anteriores estábamos intentando localizar un martillo por donde fuese. Muchísima gente me aconsejó que me fuese al segundo piso del búnker alfa, me equivoqué y me fui al tercero. No me salió ninguno. Me aconsejaron que fuera a la comisaría a abriera las cajas marrones. No me salió absolutamente nada, ¿vale? O sea, ningún martillo. Directamente, como me había equivocado y me fui al tercero fuera de cámaras, voy a ir un momento al segundo y ver si allí me sale algún martillo. Sí que es verdad que me podría morir un poquito de calor ahora mismo aquí adentro, ¿vale gente? Pues el tema este, tíos, me gustaría saber la opinión sincera, ¿vale? Sobre qué les parece que esté montado de esta manera, ¿vale? A mí sinceramente me mola porque cuando yo hago los 2.0 hay gente, por ejemplo, que me decía Oye, Sajón, ¿por qué no haces con croma para que no se vea el fondo? Para mí, sinceramente, aunque parezca una tontería, es como una forma de estar con ustedes. Es como cuando tienes un colega y se pone junto a tu lado a verte jugar o algo así. Pues para mí es una forma de hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Es como estar más cercano a ustedes. Y mostrarle pues esto así, inclusive con el teclado y todo, pues la verdad me parece todavía mucho más interesante, ¿no? Como mucho más cercano. Así que por eso siempre hago eso. Bueno, vamos a dejar por aquí. Recordad también, gente, que en la serie, en los capítulos anteriores habíamos mencionado que de alguna forma ya, tío, teníamos que empezar a quitar estos cuadritos, ¿vale? Sinceramente son muchas puertas, muchos cuadros y ya buscaré la forma de ajustarlo de cierta forma que quede cómodo, ¿vale? Para que, no sé, no quede del todo mal ni quede feo, pero sí que estoy deseando ya quitar tantas puertas y ya colocaré las cajas de otra manera porque es una odisea, tíos. Por cierto, no lo he mencionado, pero tengo que darle las gracias enormemente a toda esa gente que está apoyando los vídeos de Last Day, todo lo que se sube al canal, de verdad, porque sinceramente no me puedo quejar, gente, son los mejores, de corazón lo digo. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando, muchísimas gracias a toda esa gente que ha llegado al canal, se han quedado y han decidido seguir apoyándolos, bienvenido, gente, de verdad, que se agradece mogollón y quieran o no, pues eso me enorgullece y me halaga muchísimo, ¿vale? La verdad que me encanta que pese a que no subo guías y simplemente subo contenido de entretenimiento para entretener porque es lo que realmente me gusta, pues me encanta ver cómo la gente aún así apoya tu contenido y están siempre ahí para cuando haga falta. La verdad que se agradece mogollón, tíos, y es una forma de, no sé, es que no sé ni cómo explicarlo, tíos, de verdad. Tengo este machete, ¿vale?, que me salió en la granja con esta mejora, la vamos a utilizar aquí, que aquí era donde salía la oleada de zombies, ¿vale? Y vamos a utilizarlo aquí y la verdad, gente, que ahora mismo estoy bastante tranquilo porque yo me acuerdo cuando entraba al búnker, tíos, que lo pasaba realmente mal por el tema de que me iba superlagueado por el emulador que estaba utilizando, ¿vale? Y ahora, pues al cambiar, pues me va mucho mejor. Traigo una ropa mixta, ¿vale?, porque esta está a punto de romperse y traigo una mixta para que si se me rompa, pues bueno, ya me la pongo. Vamos a aguantar aquí, da igual. Iba a seguir frenando para atrás, pero bueno, ya acabamos con ello. Si nos rompe la ropa, como dije, me traje otra. No sería lo ideal, por supuesto, ¿vale?, por el tema de que no tenemos por qué estar aguantando el daño ese ahí sin necesidad, pero no pasa nada, ¿vale? A ver, ¿a cuánto se ha quedado la ropa? Un par de golpes. Tengo la mixta esa que yo creo que el martillo no tardará mucho en salirme y confío en ello, ¿vale? De hecho, este tío me lo va a terminar de romper la ropa, ¿vale?, pero igualmente se la va a llevar con esto, ¿vale? Tarda un poquito, tíos, al cambiar de arma. Al meterle el segundo golpe se nota bastante. Voy a cargarme a este antes de seguir para el otro lado, ¿vale? Ahí está. Y ahora vamos a ponernos esta porque aquí sí que me lo va a romper del tirón. Y ponemos esto, ¿vale? Y alternamos. Venga, venita aquí. Como pueden ver, gente, yo golpeo, ¿vale?, con el click de ratón, ¿vale? Con un botón que tengo por este lado es con el que golpeó en el last day, ¿vale? Me he venido apurando mucho en cuestión de ropa, ¿eh? Todo se ha dicho, la verdad. Pero como tengo la esperanza que el martillo me va a salir en nada, ¿vale? Tengo la esperanza que el martillo me va a salir en nada, pues he pasado un poco de traerme mucha, ¿vale? Vamos a ponernos a full con las zanahorias. Vale, a este me gustaría... Vente para acá. Vale, vamos a reiniciar al colega y listo. Bueno, antes de reiniciarlo, capaz que me va a dar tiempo antes de que llegue aquí. Vamos a dejar la pistola así para... Ahí está. Perfecto, nos ahorramos el subir y bajar. Vale, vamos a ver aquí si tenemos algo. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime que no tenemos nada, no tenemos nada. No tenemos nada. Dios, esto, la habilidad de sanación. Pero ¿por qué siempre se me olvida utilizarla, tío? No lo entiendo. Siempre se me olvida utilizarla, tío. Siempre. No sé el por qué. La tengo y es como si no la tuviese, tíos. Vamos a separarlo un poco, no está la ropa tampoco para... No vaya a ser que nos jueguen aquí los colegas. Uy, me he curado sin querer. Esto es lo que yo quería, separarlo así. Estupendo. Vamos, brother. Pégate tú ahora. Eso es, muy bien. Eso es, trabajo en equipo, chavales. Trabajo en equipo. Vamos. Separaos un poquito. Please. Hello. Hola, cada uno por un lado. Venga, ahora tú por aquí. Bien. El pilla, pilla, tío. Venga, va. Uno por aquí. Vamos. Vamos. Otro más. A ver, esto es verdad porque estoy justo de ropa, ¿vale? No es porque pase nada tampoco. Que sean complicados. Simplemente que mirad mi ropa. Vale, vamos a abrir aquí. Que aquí habían dos más, ¿vale? Vamos a curarnos primero. Vamos a comernos un filete de esto. Vamos a darle el gusto al colega que ni sé cuánto hace que no comía de eso. Venga, vale. Vamos a darle aquí. Entonces ya me romperán la ropa los dos. Vamos a ver. Tened en cuenta, obviamente que vean la ropa suave no quiere decir que venía con ropa suave nueva ni nada menos, ¿eh? Que venía totalmente la ropa rota. De hecho, aquí esto me lo van a romper del tirón, ¿vale? Voy a quedar sin ropa y posiblemente sin sanación. Pero bueno, no la jugamos, ¿vale? Como siempre. Vamos a poner esto un momentico. ¿Vale? Para meterle un tirito al colega. Y vamos a traernos para acá el tema porque posiblemente muéramos en el intento. Porque ni lo voy a separar, ¿vale? Ahí me han roto ya la ropa. Pues pensé que moría, pero no. Pensé que moría, pero no. Estupendo. Vale. Nos ponemos a full aquí. De lujo. Nos ponemos esto. Le dan ganas de orinar ahora, pero ¿por qué, tío? Venga, aquí, en medio del pasillo del búnker, chavales. Ahí. Y ahora coge y lo pisa. Ahí. Muy bien. Vamos a matar a este. Mira, ¿qué le pasa? ¿No cabías por la puerta o qué, hermano? Hombre, sí que es verdad que a lo mejor si abriese ya una cajita de arriba, ¿vale? Eh, posiblemente lo tenga. Es increíble cómo realmente no me ha salido un martillo, tío. Pero si es que es algo súper normal. ¿Por qué no sale, tío? No lo entiendo, ¿eh? Es increíble, tíos. Es increíble. Y encima ya les digo, venía con la esperanza que me iba a salir en nada. Y voy a tener que ir a buscar cositas sí o sí de nuevo. Porque es que no voy a poder. No voy a poder terminar esto porque no tengo cura, no tengo nada. Me vine con lo justito, ¿vale? Simplemente para intentar escapar a ver si me daba algo interesante. Pero es que no veas el panorama, tíos. ¿Esto aquí lo habías saqueado? Sí. Hola, bro. A ver si te puedo dar desde aquí. Creo que no, ¿no? Que ya eso había cambiado. Sí, pero paso de gastar aquí, como entenderás, un M16 para romperte la boca a ti. Ahí está. Vale. Esto tiene pinta de que aquí va a haber un martillo. Es una estantería con caja de herramienta. Pues probablemente lo tenga. Sí, un tornillo también es una herramienta. Voy a subir porque no voy a aguantar. Y voy a perder el tiempo, ¿vale? Así que prefiero ir a buscar otra vez un poco más de ropa usada. Me voy a traer los cupones. Y del tirón abrimos las cajas. Y lo mismo ahí arriba. Me sale el martillo. Y listo. Vale, ponemos aquí esta. A ver, no me he traído ropa. Porque al final aquí me va a dar ropa y demás. Pues ya directamente con esta ya terminamos la zona, ¿vale? Pero, nada. No hay martillos. No pasa nada. No pasa nada. Sin comentarios, locos. No pasa nada. Ya me saldrá. Si no ahora, después. Ya me saldrá. Todo llega. Yo lo tengo claro, tío. Todo llega. Porque siempre pasa igual. Es decir, después basta que tenga. Es que, en verdad, ¿saben lo peor? Es que yo antes, ¿vale? Antes, los martillos, cuando pasaba de las mejoras, yo las eliminaba del tirón, ¿sabes? Yo pasaba de eso y decía, ¿para qué quieren estos martillos? Los borro. Pues ahora, ahora, me hace falta. Siempre se ha dicho que en qué guarda tiene. Y yo ahora mismo lo tengo por eso. Vamos a darle ferpa a estos dos. Debería de alejar un poquito. Ahí está. Y otro por aquí. Venga, para tu casa, brother. A descansar un poquito, que ya llevo al rato ahí de pie. Y ya llevo la hora de dormir, ¿vale? Ahora tú también. Ven aquí. No ve a menudo. Esto ya me ha dado. Vamos, vente, vente, vente. Y me llaman al teléfono, justamente, en una situación complicada. One moment, please. Sigue golpeándome. Eso es. Un momento, un momento. Teléfono. Dame algo. Algo. Algo, un martillo. Algo, no, un martillo. Dios mío, de mi alma. Por cierto, no tengo cura ya, ¿eh? Estoy aquí todo confiado, yo sin cura y nada. A ver aquí. Vale. Esta taquilla. Ya me iba sin abrir esta taquilla. ¿Dónde vas? Vamos a abrir esta taquilla de aquí. A ver qué tenemos aquí. Espero que tenga algo interesante. Agua. Hombre, el agua es salud. Vamos a abrir esto aquí rápido. Y bueno, yo he seguido en todo momento vuestros consejos, ¿vale? Ustedes me han dicho a mí, Sajón, el segundo piso, tienes eso, ¿vale? Tienes el martillo. Yo, obviamente, les he hecho caso. He venido, he ido a la comisaría, he abierto cajas marrones, he hecho todo lo que me han dicho, ¿vale? Para los martillos. He ido a la zona verde a farmear, a ver si me salía un bot con martillo. Tampoco. Pero, bueno, es lo que toca. ¿Me ha dado un cupón amarillo? Si lo daba rojo, ¿no? La primera vez creo que me he dado un amarillo. Vale. Como aquí me he dado un martillo, yo no paro. Ya yo me voy, ¿eh? Yo me voy para mi casa. De tranquis. Bueno, llaves inglesas. Esto es una cosa, ¿vale? Que en uno de los capítulos anteriores, hace ya tiempo de esto, no había forma de conseguir ninguna. Pero ninguna. Y antes de eso, tenía un montón. Y justo cuando me hicieron falta, no me salía absolutamente nada, ¿vale? Y ala, aquí las tenemos. Llaves inglesas. Bueno, no sé si... A ver, ¿la han visto por la... Sí, es que la cámara ahora no me acostumbro. Es que ya no dan nada, ¿eh? Vale, esto es... Esto la podía atraer yo solo, ¿verdad? Sin necesidad de atraerlas a todas, sí. Listo. Uy. Ah, vale. Pues espérate. Ahora pillo el cupón. Ahora pillo el cupón, no lo voy a dejar atrás. Así que pillamos este también. Vale, vamos a abrir aquí. Ladrón. Esta habilidad me tiene que salir ya también, ¿eh, tíos? Ya, eh... Esa yo creo que es básica. Deberíamos de tenerlos prácticamente todos ya de una vez por todas, tíos. Tenía que haber dejado cosas arriba. Porque la verdad, el tema de... De tener que volver a bajar ahora para pillar algo, pues como que no. Mira, esta está a punto de romperse. Voy a dejarla ahí. ¿Y qué más? Bueno, vamos a curarnos un poquito. Aquí ya nos ponemos a full, ¿vale? Y vamos a por este que estaba aquí. El cual vamos a poner rápidamente la pistolita por aquí, ¿vale? Porque este... Uy, pensé que me iba a pegar. Casi. Pensé, digo, me va a dar. Vamos a intentar no dañar el M16. O sea, dañarla me refiero a acabar con ella. Ahí está. Venga. Cupón. Vale, no, todavía no. Ahora lo pillo otra vez. Y nos cargamos a este de aquí para el cupón. Por supuesto. Ahí está. Cupón amarillo. Y este de aquí. No, no, no. Espérate, este no. Este no porque no. No tengo la habilidad. Y paso de gastar. Por poco que sea, paso de gastar ahí. La verdad. Vale, vamos a comernos todo esto. Bueno, no me deja. Voy a tener que subir. Y yao, ¿vale? Eh, ¿qué puedo? Bueno, voy a dejarle esto aquí. Que ya de esto tengo un montón, ¿vale? Y pillo el cupón. Ahí está. Ahí se queda eso. Y por lo menos no vuelvo a buscar cupones. Ya paso. Vale. Pues tíos. Me acabo de pasar el segundo piso. Y no hay martillos. Se lo pueden creer. Por cierto, gente. Por aquí. Les voy a dejar una capturita de mi Instagram, ¿vale? Recordad que lo tienen en el comentario fijado. Y ahí la verdad que me gusta compartir. No suelo subir muchas fotos diarias ni nada. Pero sí que de vez en cuando me gusta compartir alguna cosita así con ustedes y tal. ¿Vale? Así de mi día a día. Por si quieren seguirme y quieren estar por ahí al tanto. Pues estupendo, ¿vale? Me he venido completamente desnudo, pues. Para poder llevármelo todo sin problema. Y nada. Ya vamos otra vez para casita. Y sin martillos, tíos. Es que esto es increíble, gente. Esto es increíble. Es que es increíble. Voy a buscar lo que me faltaba abajo. Listo. Ya está. Pues nada, tíos. Pa' casita, pues. Esperad un momento, ¿vale? Que había aquí un airdrop. Voy a ver si paso por aquí sin que me vean. No me veas, no me veas. Vale, no me ve. Lo esquivo. Bien. Vale. Bien. Perfecto. Lo esquivo. A todos. ¿Vale? ¿Por qué que me ven? Mirad con lo que me he venido. Obviamente no quiero dañar la ropa táctica. Que me acabo de sacar ahí. La militar. Vamos a aprovechar. Ya que íbamos para casa. Es que me salió justo al lado. El airdrop así que, mira. Del tirón. Y si no me cabe todo, tíos. Ahora sí. Golpeadme si queréis. Me piro de todo esto. Adiós. Zombie. Bueno, gente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sinceramente, yo creo que es una locura. Esto no sé. Vale. No lo sé. Pero bueno. Al caso, tíos. Simplemente les quería dar las gracias nuevamente por el apoyo que le dan a los vídeos. Gracias de verdad, gente. Y como siempre digo, si te gustan todos los juegos de supervivencia en general, suscríbete. Este es tu canal. Desde siempre se ha subido esta temática aquí. Siempre me ha encantado. Quedan muchos juegos por venir. Hay mucha variedad por venir. Poco a poco, por supuesto. No se pueden subir todos de golpe. Y ya les digo, gente, que tengo pensado traer un juego dentro de muy poco tiempo. Ya estoy mucho mejor del ojo. Creo que se nota. Sobre todo la gente que sigue la serie Rust. Saben perfectamente que tuve un problema por ahí. Y bueno. Ahora mismo ya les digo que si te gusta esta temática, suscríbete porque es tu canal. Y por otra parte, hay muchísima gente. Pero muchísima, ¿vale? Que en cada vídeo me pregunta, Sajón, ¿cómo se llama la canción del final? ¿Cuál es la de la intro? Vale. La de la intro la hizo Solic. Un chaval que tenéis también toda su información en el comentario fijado. Que por cierto, se acaba de sacar un temazo. Y la del final, ese rap del canal que la hizo Mike Santamorte. Y toda su información siempre en cada vídeo la tenéis en el comentario fijado, ¿vale? A su spot y a su canal. A todo, ¿vale? Ellos lo han hecho. Han participado en este canal. Han decidido ayudar a este canal de esa forma. Han, no sé, aportado para mí algo muy importante. Que es la canción de Sobrevive en el caso de Mike Santamorte. Y la canción de la intro en el caso de Solic. Y bueno, ellos son los autores de todo esto. Y en cada vídeo, gente, en cada comentario fijado. Yo siempre pongo muchísima información adicional por ahí. Por si quieren estar al tanto, ¿vale? Gente, lo he dicho. Un saludo, un abrazo y muchísimas gracias por ver el vídeo. Y les deseo lo mejor. Buen día. Chao. Sobrevive, solo quien honra a sus mayores sobrevive, solo quien muestra lo que sabe sobrevive, solo quien lucha en equipo sobrevive, solo quien es perseverante sobrevive, solo quien abre su alma.